Primer viernes de marzo están viendo imagen en directo, miles de devotos siguen acercándose a rezar a Jesús de Medinaceli. Es la imagen más venerada de Madrid. Se cumple un año más el tradicional besapía al Señor de Madrid. Fieles que siguen a esta hora lo están viendo besando la imagen del Nazareno. La basílica estará abierta hasta que entre el último fiel. ¿Qué tal? Buenas noches. El Partido Popular pide investigar si el PSOE tuvo un chivatazo ya que el diputado Tito Berni dejó su escaño el 14 de febrero antes de que saliera a la luz el caso. La policía quiere registrar su despacho y la fiscalía asegura que no puede pronunciarse. El PSOE no ve necesario investigar el caso en comisión y Podemos tampoco. De momento solo PP, Ciudadanos, Vox y más país apoyan llegar al fondo de esa supuesta trama de corrupción y prostitución del PSOE. Sánchez redobla su ataque al presidente de Ferrovial al que acusa de hacer patrimonio a costa de los españoles y ahora a irse por falta de patriotismo. Y su socio Podemos ha registrado ya la iniciativa para que castigue a las empresas que trasladen su sede, algo que Bruselas permite. Deberán devolver las ayudas públicas. Desde el Partido Popular, Feijot tacha al presidente de Incendiario. La patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesite. Adicionalmente el presidente del gobierno más culigan que nadie insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. A finales de este año estará operativo el nuevo 12 de octubre. Las obras del edificio, la segunda obra civil más grande de España, van a convertir este emblemático centro en un moderno hospital con 1.450 camas y 41 quirófanos. Bruselas lo califica del gran proyecto europeo por su equipamiento tecnológico innovador. El Gregorio Marañón ha sido testigo de un gesto sin precedentes. Una madre ha decidido tener a su bebé condenado a nacer muerto para poder donar sus órganos. Gracias a la solidaridad de estos padres, el hospital madrileño ha podido extraer tejido perinatal para trasplantar por primera vez en la historia de España. Fin de semana de la primavera meteorológica y lo va a hacer con una situación muy tranquila, muy estable, sobre todo de cara a mañana sábado con cielos despejados, con sol. Unas temperaturas que hoy han experimentado una subida y mañana se irán siendo suaves, pero a partir del domingo vamos a ir viendo más nubes. Fin de semana con menos frío, pero vamos preparando el paraguas. La próxima semana lo necesitaremos. Primer viernes de marzo, madrileños y autoridades acuden a venerar a Jesús de Medina Feli por la basílica. Han pasado ya la presidenta regional esta mañana y el alcalde de Madrid han participado en el besapie y expresado sus peticiones al nazareno. La reina Sofía también ha cumplido la tradición en representación de la Casa Real. Salud, bienestar para todos, trabajo para los que no lo tienen. Y desde Madrid un mensaje de aliento y esperanza para Ucrania. Los tres deseos ante Jesús de Medina Feli y ante el Señor de Madrid en este primer viernes de marzo. Por las personas que están solas y por el pueblo de Madrid y por toda España, para que todo vaya bien. Como manda la tradición, miles de personas continúan acercándose durante todo el día a rezar, a hacer sus peticiones y besar la imagen de Jesús de Medina Feli una vez recuperado el besapie tras la pandemia. Han llegado por la mañana a esa basílica, Beatriz Marín, pero hasta ahora lo hemos visto en directo. Enormes las colas, siguen llegando fieles. Siguen llegando fieles y eso a pesar de que ya empieza a hacer bastante frío. Esta mañana es verdad que se podía acceder sin esperar mucho tiempo a la basílica, pero ya ven hasta ahora la fila que hay para poder entrar y besar la imagen de Jesús de Medina Feli. Una fila que da la vuelta a la manzana, llega hasta el paseo del Prado. La gente que está accediendo ahora nos dicen que llevan desde las 5 de la tarde más de 3 horas esperando. Nos hemos encontrado a mucha gente de Madrid que vienen todos los años también de otras provincias, pero incluso a una familia de Estados Unidos, turistas, que estaban aquí pasando unos días de Ohio. Y nos han dicho que han esperado 3 horas porque les habían aconsejado, les habían recomendado venir a ver a Jesús de Medina Feli. Como ven, sigue entrando la gente. La basílica permanecerá abierta, como decíais, hasta que entre el último de los fieles. Largas colas para entrar a la basílica de Medina Feli, pero nada que ver con las de otros años. La pandemia y el frío son los culpables. Cosas raras, porque de otros años es una barbaridad lo que esperamos. Los fieles entran de forma fluida. Este año como nunca, vamos, no me lo imaginaba yo así. Las peregrinaciones llegan de todos los puntos del país. De Gallur, Zaragoza. Me impactó la primera vez que vine y ya siempre vengo. Contentos por recuperar la normalidad poco a poco después de dos años. Se echaba de menos poder venir y besarle y estar cerca de él. Por la asistencia del COVID, que todavía no hemos vuelto a lo anterior. Dentro, el besapies emociona y mucho. Es una emoción increíble. Para pedir la bendición al Señor. La tradición dice que hay que pedir tres deseos y que Jesús de Medina Feli concede uno. Le he pedido sobre todo por la paz. Lo de siempre, salud y trabajo. Por mi familia. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha oficiado la Eucaristía del Mediodía. Las misas continuarán hasta las 12 de la noche. Muy contenta, sí, sí, sí. Estoy muy contenta de aquí de visitar a mi Dios, que es Jesús de Minaseli. Ahora los fieles esperan con devoción ver al Señor de Madrid en la procesión del Viernes Santo. Y hoy hemos conocido nuevos detalles del crimen que tiene conmocionados a los vecinos de una comunidad de la calle de La Oca, en Carabanchel. Marta, la inquilina detenida por presuntamente asesinar a Pilar, la presidenta de la comunidad, se llevó el cuerpo a un vertedero en Toledo dentro de una maleta. Allí le arrojó gasolina y le prendió fuego. Detrás del asesinato de Pilar, la presidenta de la comunidad, hay un recibo del agua sin pagar. Ella quería hacer las cosas bien y eso le costó la vida. La verdad que era una mujer encantadora y estaba poniendo la comunidad en orden. Marta, su vecina, dejaba el piso al día siguiente. Hay una deuda de agua y entonces la presidenta lo que quería era cobrarlo para no dejar nada pendiente. Pilar ni siquiera cerró la puerta. Ha ido y yo creo que de ahí ya no ha salido. Ahí se esfuma. Al rato Marta aparece por el portal. La vieron llegar de la calle con una maleta hermosa. La policía lo tiene claro rápido. Registra el piso de Marta y la detiene. Estaba ahí ya la policía científica y estaba ahí ya apoyada en una columna y claro, a mí me dio un vuelco al corazón. Se llevó el cuerpo a esta escombrera en su pueblo de Toledo y allí prendió fuego al cadáver. Nos hemos quedado de piedra. No me lo puedo creer. Estamos todos en shock. Es algo que nadie se podría esperar por unos míseros euros. Vamos a ver, es que aunque sean mil, tres mil euros, no es para hacer eso una persona. Mañana Marta pasa a disposición judicial. Una pelea parece ser la causa del accidente que ha dejado a dos jóvenes gravemente heridos tras caer a un patio interior en un edificio de Móstoles. Al parecer estaban forcejeando en una de las zonas comunes y la cristalera del pasillo Mercedes Vivanco ha cedido. Pues como se puede apreciar, ya está tapiado el hueco por donde cayeron los dos jóvenes. Todo ocurrió a las 11 de la mañana. No se sabe si estaban jugando o peleando, aunque algunos vecinos piensan que más bien sería una pelea porque no es la primera vez que hay altercados en el edificio. Chocaron, rompieron el cristal y cayeron tres pisos más abajo a un hueco no mayor de seis metros cuadrados. Los vecinos, alertados por el fuerte golpe, llamaron a emergencias. Cuando llegó la ambulancia, uno de ellos estaba todavía consciente. Se los llevaron con pronóstico muy grave. Sandra vive en el tercero. Se despertaba esta mañana por el sonido de un fuerte golpe y los gritos de la vecina del primero. Bajó rápidamente a ver qué pasaba. He intentado hacerme hueco, he entrado. Efectivamente estaban muy mal los chicos. He abierto la puerta levemente moviendo a uno de ellos. He intentado taponar una de las heridas que tenía y esperaba que viniera la primera ambulancia. Y uno de ellos estaba consciente, respondía, pero el otro chico no me respondía. Uno de los jóvenes vivía aquí, el otro no. Para los vecinos debió ser una pelea. Pues seguramente, porque aparte este edificio es un poco que se cuela básicamente la gente que quiere y que seguramente habría algún conflicto entre esas dos personas. Y pues acaban en eso. El joven de 16 años es el que se encuentra más grave por el fuerte impacto en la cabeza y en el pecho. Está en el hospital 12 de octubre. El de 19 se encuentra ingresado también en estado grave en el hospital Puerta de Hierro. Nueva agresión en el barrio de Batán, esta vez en uno de los subterráneos del Paseo de Extremadura. La víctima es un joven de 23 años. Siete chicos le robaron el móvil y le dieron una paliza. Asegura que los agresores son del centro de menores de la Casa de Campo. Fue una encerrona en este paso subterráneo. Cuando Ainol se acercó para cruzar la carretera de Extremadura, vio a tres jóvenes. Al entrar en el túnel, otros cuatro le rodearon. Preguntaron, oye, ¿tenéis un cigarro? Y le dije, ¿qué va? Y ya después de eso, ya uno me agarró de la mano, el que estaba detrás mío, me quitó el móvil y el que estaba al lado. Me dio aquí, que se empezaron a hablar en su idioma, me empezaron a dar, me tumbaron en el suelo. El resultado, lesiones en la cabeza y contusiones por todo el cuerpo. La frente, que la tenía así de grande, estaba sangrando. La costilla me duele toda la espalda, aquí la cara también me dieron. Según su relato, los agresores huyeron hacia la Casa de Campo. Asegura que tenían rasgos magrebíes y la policía dio varias batidas en torno al centro de menores extranjeros no acompañados. Fuimos directos al centro para ver si habían acudido ahí y faltaban dos. Es Lidia, amiga de Ainol, que dice ayudó en la búsqueda. Él reconoció a uno de los habituales de la zona. Los vecinos denuncian la falta de seguridad en estos pasos subterráneos. Una vecina mayor sí ha tenido problemas que le estrangularon para robarla. De noche no me animaría a pasar por aquí. Yo por ahí no voy a pasar más. La investigación policial continúa. Y máxima alerta en la Policía Nacional por la fuga de un preso agresivo y peligroso que se escapó durante un traslado a los juzgados. Al bajar del furgón ha golpeado a los agentes, los ha tirado al suelo y ha salido corriendo, aún con los grilletes puestos. Es el autor del apuñalamiento a un joven durante las fiestas del municipio toledano de Nambroca el pasado mayo. Y salen a la luz más detalles del caso Tito Berni, que mantiene al Partido Socialista en vilo. Hoy mismo su secretaria general aseguraba que el PSOE le expulsó días antes de que fuera investigado. Algo que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, considera sospechoso y pide que se investigue si alguien dio un chivatazo a Sánchez, dado que el principal imputado fue cesado antes de que el caso saliera a la luz. Tito Berni, la policía quiere entrar en su despacho del Congreso, permanece cerrado desde que fue obligado a dejar su acta de diputado, pero la fiscalía no da facilidades, es el Congreso, dice, quien tiene que autorizar el registro y todavía la juez no lo ha pedido. Lo lógico es que el despacho esté en el Congreso de los Diputados o esté en cualquier otro lugar, pueda ser objeto de registro y de investigación. Sí, sí, cualquier cosa que se investiga en caso mediador hay que hacerlo. Es inocente. Fue polémica también la decisión de la fiscalía de no pedir para Curbelo su entrada en prisión a pesar del peligro de destrucción de pruebas. Es que la fiscalía ¿de quién depende? Desde el gobierno, pues ya está. En el PSOE insisten en defender cómo actuaron con el Tito Berni. Echarle, echarle a la calle inmediatamente. Sin esperar a que la justicia se pronuncie. Sin esperar a que la justicia se pronuncie. Por eso el líder del PP sospecha de una filtración al Ejecutivo. Nos sorprende mucho que el gobierno conozca antes de los demás y que tenga un chivatazo. Por tanto, investiguese. E incide Sánchez ya va tarde en dar explicaciones. Para evitar que se destruyan pruebas. Es el argumento de la juez del caso Tito Berni para denegar la puesta en libertad del general Espinosa, único encarcelado hasta el momento por este asunto. Hoy además se ha conocido que el exdiputado canario presumía de cercanía con miembros del gobierno para hacerse valer entre los empresarios, usando fotos con la ministra Reyes Maroto. Estos apuntes contables y estos fajos de billetes que muestra News forman parte del sumario del caso Tito Berni. Son del general Espinosa y podrían estar relacionados con los 61.000 euros de procedencia ilícita, según la juez, que encontraron en su casa. Durante la pandemia, como pensábamos que se iba a acabar el mundo, yo saqué unos 10 o 12.000 euros del banco y los metiendas. Pues en prisión seguirá para evitar que destruya pruebas. Otro documento, el Tito Berni con la ministra Reyes Maroto, se tomó en este acto. Un mítin de 2019 y según publica el debate, consta en el sumario que el exdiputado socialista la usaba para presumir entre empresarios de contactos. Yo me quiero contar ahora. Contactos también con empresarios para pedirles dinero para su club de fútbol hubo tantos que han hecho sospechar a la juez. Seré usted la única persona a la que le importa este equipo de fútbol, por los contenidos de tantas conversaciones, en esa reiterada preocupación en búsqueda de fondos. También del sumario se desprende que los investigadores vinculan la relación del mediador Tacoronte y el Tito Berni con que el primero sería sobrino de un histórico socialista canario. El diputado Alberto Casero renuncia al escaño en el Congreso y solicita la suspensión de militancia en el PP. Todo después de que el Supremo decidiera procesarle por prevaricación y malversación. Se le acusa de realizar contratos sin ajustarse al procedimiento previsto para ello cuando era alcalde de Trujillo. La renuncia al escaño supone que pierda su aforamiento, por lo que la causa volverá del Supremo al juzgado de origen, al juzgado de Trujillo. Un informe de la UDEF señala que la consultora del marido de la directora de la Guardia Civil recibió importantes ingresos de empresas que subvencionaba la Junta de Andalucía en 2012. Destaca que Juan Carlos Martínez y su hermano desempeñaron cargos relevantes en entidades de la Junta, gobernada por el PSOE, encargadas de conceder las ayudas. El PP ha pedido explicaciones. Estamos enormemente preocupados por toda la información que está saliendo en los últimos días en relación con la directora general de la Guardia Civil y creemos que debe dar explicaciones de inmediato. Miguel Ángel Revilla ha aceptado la dimisión del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y del número 2 de este departamento por la trama de las carreteras. El presidente Cantabro cree que el exconsejero está limpio, pero reconoce que han fallado los controles y apunta al jefe de carreteras ya en prisión. Nuevo ataque de Pedro Sánchez, esta vez desde Finlandia, contra el presidente de Ferrovial. Le acusa de falta de patriotismo y de enriquecerse a costa de España. Sus socios de Podemos van más allá y han registrado una iniciativa para castigar a las empresas que trasladen su sede. Feijo ha criticado la actitud, ha dicho, de hooligan del presidente del Ejecutivo. Esta vez desde Finlandia el presidente del gobierno carga de nuevo contra Ferrovial y en concreto contra su presidente, Rafael del Pino. Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Un señalamiento que continúan haciendo otros miembros del gobierno. Una decisión aislada que se produce por una decisión particular del señor del Pino. Nuestra ese poco compromiso social. Que dice mucho del señor Rafael del Pino. Críticas que califica de incendiarias el líder de la oposición. El presidente del gobierno más culigan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. Por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema. Podemos ya ha registrado una iniciativa para que las empresas que trasladen sus sedes devuelvan las ayudas públicas. Que devuelvan lo que ha recibido en la última década. La patronal de las constructoras, Seopan, ha emitido un comunicado en defensa de Ferrovial. El presidente de los empresarios pide a su vez que cesen este tipo de ataques. Estamos viviendo una situación en el tiempo absurda, peligrosa. Rafael del Pino ya ha aclarado que seguirá viviendo y pagando sus impuestos en España. El acto sobre víctimas del terrorismo, que ha sido cancelado por la Complutense, se ha celebrado finalmente esta tarde en el Centro Cultural Galileo. Los organizadores, Sacabat y Libertad sin Ira, denuncian que la universidad no ha querido albergar el acto, tras conocer que acudirían, José Miguel de la Morena, representantes de Vox y PP. Sí ha sido en este Centro Cultural del Ayuntamiento de Madrid, sino en la Complutense. Porque el templo de la palabra, del debate, tal como enfatizan los jóvenes convocantes de este acto, les ha cerrado la puerta. Víctimas del terrorismo, como Marivar Blanco o Fernando Sabater, han coincidido con políticos del PP y de Vox, que les han acompañado en criticar a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. No creen que esté cerrada por una avería, como les contó Telemadrid, sino más bien por un acto de censura que les recuerda a la de las universidades del País Vasco hace unos años. Con todo, señalan que lo importante es que más de 200 jóvenes han podido conocer la realidad del terrorismo, escuchar la voz de las víctimas y reivindicar su memoria y dignidad frente a ETA. Homenaje a las víctimas de ETA, ese era el objetivo. Finalmente se ha podido celebrar, aunque fuera de la Facultad de Políticas, cerrada por un problema en el suministro de agua. Una excusa, según los convocantes. La Facultad de Ciencias Políticas comparte espacio con la Facultad de Trabajo Social. Y el Trabajo Social sí está abierto y la Facultad de Políticas no. Quien no dice nada también es cómplice, ¿no? Es que ellos mismos se retratan. La Facultad recuerda a través de un comunicado que ofreció la posibilidad de posponer el acto o buscar un espacio alternativo. Tanto Sacabat como Libertad de Sinidad creen que es... Está buscando Europa. Porque fue justo después que diéramos la lista de invitados. Sí, la avería mental que tienen algunos de ellos en la cabeza. Pues que se preparen, porque Vox viene con más fuerza que nunca. Se repite lo que ya vimos en el pasado, dice Marimar Blanco. Es indignante y avergonzante. Lo que nos ha ocurrido hoy aquí es lo que hemos vivido los vascos hace muchos años en las universidades. Y condena también del Partido Popular. La libertad es algo que hay que conquistar cada día, y más en las universidades. Y por desgracia estamos viendo como lo que hemos visto en Navarra, País Vasco, Cataluña, también a veces ocurre en la Comunidad de Madrid. Insiste en que la universidad ha cerrado la puerta a la libertad y la democracia. Se llamaba Iván. 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 Los padres de las gemelas de Sayen han censurado esta campaña del Ministerio de Igualdad que alude a una de sus hijas fallecidas tras suicidarse. Le aclaran a la ministra que su hija no se llamaba Iván, sino Alana. Hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo ha reducido de 13 a 10 años la pena de un condenado por agresión sexual en Valencia. El delincuente se ayudó de dos personas para culminar la violación. Son en total 721 las rebajas reducidas a estos delincuentes sexuales tras la ley del CSI y 74 de ellos han sido ya incluso escarcelados. El presidente del gobierno habla de cambiar la ley, pero insiste en que es una buena norma y Podemos adelanta que votarán en contra de su rectificación. Feijo denuncia que el Ejecutivo dé elecciones de feminismo. No sabemos si es más grave que no se pongan de acuerdo para reformar la ley o es más grave ir retrasando la reforma inevitable de la ley para que coincida el 8 de marzo. Nosotros no vamos a votar con el PP volver al Código Penal de la Manada. Si llega ese momento que intentaremos por todos los medios que no llegue, pues nosotros votaremos en contra. En efecto, tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley que desgraciadamente está teniendo efectos indeseados. Posible nuevo caso de violencia machista en Zaragoza. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por el asesinato de su expareja en la localidad de Villanueva de Gallego. El crimen se habría producido sobre las 5 de esta tarde. La mujer fue a recoger al hijo de ambos a casa de él, como hacía todos los viernes, cuando la atacó con un cuchillo en el portal delante del niño de 6 años. Con ella ya son 10 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año por violencia de género. Y hoy se ha hecho público el auto del juez por el que manda a prisión a este hombre. Es Germán, el acusado de matar a su novia de 17 años en la localidad sevillana del Rubio. Según el escrito, le disparó un tiro a quemarropa en la cabeza y añade que el disparo no fue accidental, como él aseguró. El arma todavía no se ha encontrado. Este año 2023 abrirá las puertas el nuevo edificio de hospitalización del 12 de octubre. Hoy la presidenta Ayuso ha visitado las obras. Se trata de la segunda obra civil más grande a nivel nacional. Las nuevas dependencias contarán con casi 1.500 camas, medio centenar de quirófanos y 114 camas para cuidados intensivos. Calificado por la Unión Europea como gran proyecto europeo. Un sistema que va a ir más allá en los cuidados y en el refuerzo de las condiciones laborales de sus profesionales. En un recorrido por las instalaciones, Isabel Díaz Ayuso ha destacado su equipamiento tecnológico innovador. Vamos a seguir mejorando cada día. Nuestra sanidad pública es una sanidad de vanguardia, de calidad. Y es parte del compromiso de la Comunidad de Madrid por mejorar nuestro sistema sanitario excelente, el mejor de España. La Comunidad de Madrid ha anunciado una inversión de 85 millones de euros para completar el plan de modernización del complejo sanitario. Se levanta en una parcela de 133.000 metros cuadrados 10 plantas, una de ellas es subterránea. En las plantas superiores habrá más de 700 habitaciones de uso doble o individual. Va a contar con nuevos quirófanos, con unidades de cuidados intensivos, áreas destinadas al diagnóstico de enfermedades. Con un 60% del proyecto ejecutado, el nuevo edificio de hospitalización del 12 de octubre abrirá sus puertas a finales de año. Y en el Gregorio Marañón la generosidad de unos padres ha salvado la vida de otro bebé. La pareja decidió llevar a término su embarazo a pesar del fallecimiento fetal. Donaron sus órganos y eso permitió que los médicos hayan logrado por primera vez trasplantar en un bebé tejido perinatal. A los seis meses de gestación, una pareja madrileña supo que su bebé sufría una alteración de los cromosomas que le provocaba malformaciones. Podría incluso morir antes de nacer. Aún así, decidieron seguir adelante con el embarazo. Querían conocer a su pequeña. Y no solo eso, sino que más adelante nos plantearon la opción de si había alguna otra opción que pudieran... Que su hija llegara a este mundo para ayudar también de alguna forma a otros niños. Querían donar sus órganos. Es como para ellos muy reparador, ¿no? El hecho de decidir que, bueno, que se despiden de su sueño pero que pueden apoyar, ¿no? De alguna manera a otras familias. Llegó el momento del parto. La bebé murió en el útero tres horas antes del alumbramiento, pero los padres pudieron hacer su duelo. La verdad es que ellos se sintieron súper aliviados de poder conocer a su bebé. Y después llegó la donación. Como se tuvo conocimiento exacto del momento de la parada cardíaca intraútero del feto, pudimos saber que podía llevarse a cabo la donación de tejidos, de válvulas concretamente. Un triunfo de la medicina madrileña y de la generosidad. El SER, el servicio de estacionamiento regulado, llegará por primera vez a Carabanchel. El Pleno del Distrito ha aprobado implantarlo en el barrio de San Isidro. Habrá parquímetros en la zona comprendida entre las calles San Ambrosio, la Avenida del Manzanares y el Paseo de San Illán. Son los propios vecinos los que lo habían pedido. Yo como vecino de aquí prefiero, porque si no es un rollo estar dando vueltas. Mejor, mejor, porque la gente viene aquí para pasar el fin de semana. Están dando un paseo por el río. Un sacacuartos. A nosotros quizás los vecinos nos beneficia, ya que vemos como que la otra parte que hay parquímetro vienen aquí a aparcar. Por eso ayer se aprobó y creo que sí nos vamos a beneficiar. El precio de los garajes continúa subiendo. De media en España las plazas se encarecieron un 14,5%. Aún así continúan siendo atractivas para muchos ciudadanos que optan por comprar para luego alquilar. Y eso que la rentabilidad que ofrecen, aunque sigue siendo muy alta, se ha reducido a casi un punto en el último año. En el barrio de Chamberí los anuncios proliferan por cada calle. Y eso que aquí se encuentran las plazas de garaje más caras de todo Madrid. Chamberí es el distrito con las plazas más caras. De media cuestan 32.700 euros. Y el por qué lo dan los propios vecinos. Yo veo que la gente a veces no tiene sitio donde aparcar. No ha sido sencillo encontrar aparcamiento. En el último año el precio de las plazas de garaje ha subido un 14,5% y se pagan de media a 11.600 euros. La rentabilidad bruta de comprar una plaza de garaje y ponerla en alquiler es del 7,5% a nivel nacional. Es un rendimiento, un punto por encima incluso del que presenta la vivienda. Y es por ello que cada vez más pequeños ahorradores se están decantando por este activo inmobiliario. Yo pago 115 euros por una plaza de garaje. 145 al mes. Contar con plaza de garaje en propiedad. La tenemos hace 40 años. Revaloriza un 7% de media cualquier vivienda. La llegada de turistas extranjeros a Madrid se duplica en enero. Más de 528.000 visitaron la comunidad. Es un 113% más que en el mismo mes del año pasado. Italianos y franceses encabezan la lista. La región lidera el gasto por persona y día con una duración que supera la semana de estancia media. Estamos hablando de que los turistas extranjeros se dejaron en Madrid más de 800 millones de euros. Es muchísimo. Es la segunda cifra a nivel nacional solamente por debajo de Canarias. Y de nuevo Madrid lidera el gasto turístico por persona y día. 211 euros que es mucho más que la segunda comunidad autónoma. Conducir una retroexcavadora, instalar una caldera o podar un árbol son algunas capacidades que se pueden adquirir en el centro de formación para desempleados que la Comunidad de Madrid tiene en Paracuellos de Jarama. Son cursos gratuitos para parados. Aquí las aulas son diferentes porque la formación también lo es. La reincorporación al mercado laboral es alta. Son cursos de 400 horas donde se trabaja con materiales reales. Tanto de motores diésel como gasolina. De maquinaria de obra pública como de automoción. Vanessa es mecánica. Está parada. Su objetivo, trabajar. Si eres hombre, muchas. Si eres mujer, no tantas. Son personas que quieren reinventarse. O en su medio laboral no se ha ido bien. Es el caso de Joaquín. Era dependiente de una tienda de ropa. Y bueno, por la crisis esta no he podido seguir ahí. Ahora se prepara como jardinero. Stanis aprende a instalar gas. Lo que son también las calderas, cómo va el funcionamiento. El resultado, 8 de cada 10 desempleados encuentran trabajo. Muchas veces lo que encontramos es dificultad para encontrar alumnos que se animen. La formación es la palanca principal. Más de 7.000 alumnos han pasado por los cursos de formación de la comunidad. Manifestación mañana de la Policía Nacional y la Guardia Civil en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La concentración saldrá a las 12 de la Plaza de Neptuno bajo el lema Por una España más segura. Aseguran que la Ley de Seguridad Ciudadana compromete la tranquilidad de las calles. En favor de los más violentos, que harán más difícil y en ocasiones imposible su trabajo. Nos desarma legalmente ante los retos delincuenciales que vamos a tener para controlar manifestaciones violentas, disturbios, saqueos. Y en gran medida también en nuestra labor diaria nos deja desprotegidos. Pone en duda nuestra palabra de veracidad en el atestado policial. Nos restringen los medios antidisturbios. 696 euros es el sueldo base de un soldado del Ejército Español. Con los complementos se equipara al salario mínimo interprofesional. La Asociación de Tropa y Armería denuncia esta situación y pide al Ministerio de Defensa condiciones laborales dignas. Son una de las instituciones más queridas. Pero también de las peor pagadas. Lo que nosotros llamamos prácticamente una persona mileurista. Fíjense en sus nóminas. Un soldado recién llegado al Ejército tiene un salario base de 696 euros. Con complementos gana 1.131. Otro ejemplo con 21 años de servicio y el mismo salario base. Este cabo llega a los 1.294 euros gracias a los complementos. Lo que nosotros estamos solicitando al Ministerio es que esos complementos empiecen a ascender y se integren parte de esos complementos en lo que es nuestro salario. Que es lo que realmente nos va a ayudar a cotizar a futuro y que podamos tener un salario digno y una pensión digna el día de mañana. Un mañana muy incierto más allá de los 45 años. Nos vamos con una asignación no contributiva y sin ningún tipo de titulación en la vida civil. Lo cual nos dificulta mucho el poder seguir llevando un plato de garbanzo a nuestras familias. Hombres y mujeres que se han cuadrado durante años. ¡Descanse! Por España. ¡Alo! Que el Ejeito está dejando de ser atractivo. ¿Por qué? Por salario, por conciliación. 1.600 militares en 2021 abandonaron las Fuerzas Armadas al llegar ya a sus unidades. ¡El cargador! Los servicios de emergencias de Madrid están entrenados y en forma. Bomberos, SAMUR y policías llenan el centro integral de formación para estar al día ante cualquier suceso. Estar preparado para actuar en cualquier situación crítica requiere de un entrenamiento constante. Eso hacen a diario los servicios de emergencia y seguridad municipales. ¡Alto el fuego! ¡Desplazamiento! ¡Próximos parapetos exteriores! Tiro que entrenamos básicamente es un tiro instintivo que consiste en que reaccionamos ante una amenaza sobrevenida de manera inesperada. Alguien que cuando vas a poner una denuncia o te agrede con un cuchillo, que se torna en una agresión violenta. En contrazona del mismo edificio, los bomberos simulan un rescate en aguas vivas. Actualmente estamos trabajando mucho sobre las riadas e inundaciones en ciudad. Grandes torrentes de agua, rescate a personas arrastradas por corriente. También trabajamos mucho sobre vehículos con gente dentro. Hoy en las instalaciones de este centro integral de formación, la delegada de seguridad del ayuntamiento ha destacado la coordinación entre bomberos, SAMUR y policía. Es muy importante que cada uno de ellos tenga una formación adecuada, pero también es muy importante que trabajen conjuntamente porque luego en la vida real, en cada una de las actuaciones que hacen en la ciudad, en la mayoría de ellas actúan de manera conjunta. Como este simulacro de atentado en el que la policía escolta en su trabajo a la Unidad Especial de Servicios de Emergencias Sanitarias. La policía ha detenido a cuatro menores por el asesinato de una mujer de 78 años cuyo cadáver fue encontrado el pasado lunes en su propia casa de Andújar. Uno de los detenidos es el propio nieto de la mujer de 15 años al que se le acusa de ser el inductor, además, de coautor del crimen. Según la investigación, habría amenazado a sus cómplices con matarlos si confesaban ante la policía. La víctima fue apuñalada medio centenar de veces y golpeada brutalmente. Tras asesinarla, se llevaron del domicilio el dinero en efectivo, joyas y un móvil. Dado las numerosas contradicciones en las que cayó el nieto en los interrogatorios policiales, por lo que volvieron a centrarse en el círculo más íntimo de amistad del nieto, consiguiendo así la identificación del resto de los arrestados. Repasamos ahora de forma más breve otros asuntos que nos llegan del exterior. El canciller alemán viaja solo, sin séquito, a Washington para entrevistarse con Biden en la Casa Blanca de forma inusual. Se busca, según fuentes del gobierno alemán, la máxima confidencialidad y la máxima solidaridad y evitar así filtraciones como en otros encuentros. En la agenda, la guerra de Ucrania. Esto es lo que está ocurriendo esta noche en el centro de Atenas. Miles de jóvenes protestan por el accidente de trenes del pasado martes, en el que murieron 57 personas. Dienen que no quede impune. Culpan a las autoridades y aseguran que ello será la voz de los fallecidos. Detienen a la hermana de Messina de Naro, el último capo mafioso de la Cosa Nostra. Está acusada de ser la encargada de gestionar el dinero de la familia y de servir de enlace entre su hermano y el resto de su organización criminal. Espectacular choque entre dos vehículos. El conductor del coche negro huía de la policía, se saltó un semáforo y embistió al otro vehículo vía un peatón que murió en el acto. Terminó empotrado en un edificio que se derrumbó. Lo han visto al instante. Muros Willis estrena hoy su penúltima película rodada cuando ya padecía síntomas de la enfermedad degenerativa que le ha supuesto su retirada del cine. La última que rodó el actor, Ashasin, todavía no tiene fecha de estreno en España. ¿Qué hacen los buenos policías? Los buenos policías no duermen bien. Una carrera contra el reloj durante el día de la independencia para capturar a un médico de emergencias disfrazado de policía que no tiene precisamente intenciones protectoras. Gracias por compartir tu sabiduría. Se cierra así la trilogía del detective James Knight con la penúltima película de Willis dirigida por Edward Drake. Érase una vez. Hace unas semanas la familia del actor de 67 años confirmó las peores sospechas. Padece demencia frontotemporal, un trastorno que le impide comunicarse bien. Han robado un uniforme, una placa, un arma reglamentaria. A pesar de esta grave dolencia neurológica, tuvo tiempo para dejar su firma en 11 películas fechadas el año pasado con títulos de acción como Un día para morir, Vendetta o Bajo Vigilancia. El adiós definitivo a Willis en la gran pantalla llegará en Estados Unidos esta primavera con Assassin, su enésima cinta de acción, donde interpreta a un agente de la CIA encargado de recuperar una tecnología de drones humanos. Quizá no tengamos ocasión en España de despedirlo desde la sala de cine porque esta cinta aún no dispone de distribuidora para nuestro territorio. Terapeutas de cuatro patas, perros y gatos forman parte de una iniciativa que se desarrolla en 40 residencias de la Comunidad de Madrid y que genera beneficios muy positivos a los residentes. Entre otras cosas, disminuye el estrés y facilita las relaciones sociales. Hola, guapa. Hola, hola. Eufemia con 100 años hace carantoñas a Marisol Estecaniche. Su hija la nota más contenta. La relaja. Nota el sentimiento de los animales. Es una terapia donde los mayores interactúan con los animales. Está bien. Y realizan juegos cognitivos, como formar palabras. ¿Qué necesitamos? La E. Luisa tiene afasia, no puede hablar, pero su cara acariciando a Margarita lo dice todo. La compañía de los perros aporta a los mayores múltiples beneficios. Mejora muchísimo su estado emocional porque les hace sentir bien, están muy contentos, están muy motivados. Aquí aprendemos de los animales. Y otras cosas que se están olvidando por la edad, pues se recuperan. Esta terapia se desarrolla en 40 residencias de mayores. Dura alrededor de dos horas, pero hay dos grupos de personas que se van cambiando y que van participando. Una iniciativa que se va a extender a otras residencias de la región. Un nuevo filtro de TikTok que perfecciona el rostro y rejuvenece se ha convertido en el centro de la polémica. Cambia la cara por completo, llegando a tal realismo que puede llegar a parecer que no se está usando ningún tamiz. Los expertos alertan de los problemas psicológicos que puede generar en personas con baja autoestima. Es el filtro de la polémica. Ojalá me levantara todos los días así de ideal. Que está diseñado a la perfección gracias al reconocimiento facial y la realidad aumentada, donde la inteligencia artificial también juega un papel importante. Las redes se han llenado de antes y después. La controversia está en cómo puede afectar o no, sobre todo a las personas más vulnerables, en este caso a los adolescentes y jóvenes. Seguro que hay gente a la que le afecta. Hay mucha gente que le genera muchísimos complejos. Yo creo que tenemos que querernos tal y como somos. No todo el mundo gestiona igual la autoestima. Yo soy una persona adulta con un grado ya de madurez suficiente y de experiencia y de pensamiento crítico. Tienes que tener una concepción de ti mismo buena para no caer en algo malo. Y alertan del riesgo de querer llegar a ser en realidad la imagen digital que muestra el filtro. Tenemos que trabajar desde casa, desde la familia, desde los centros escolares, sobre todo en reforzar la autoestima de los menores, de los adolescentes. Es mejor prevenir para evitar trastornos que son reales y no llevan filtro. Ahora te enseño lo que es. Y un alivio para los que todavía seguíamos utilizando la tilde. El adverbio solo podrá volver a llevar tilde. La Real Academia Española la recupera después de eliminarla en 2010. Aunque recomienda escribirla con tilde únicamente cuando haya un riesgo de ambigüedad. Lo mismo ocurre con los pronombres demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales. La RAE asegura que con este cambio no modifica la norma, sino que la hace más clara. En la calle sigue habiendo dudas sobre estos cambios. Yo lo escribo sin tilde, pero tengo entendido que valen de las dos maneras, ¿no? Yo creo que la llegué a poner en un principio y eso, nos dijeron que la quitáramos y ahora no me veo cambiando de nuevo, la verdad. Yo aprendí a escribir solo con tilde y me costó bastante quitarmela y yo creo que está bien diferenciarlas. Y Teatrale, al Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid, abre esta noche el telón con Diario del Patito Feo. Un espectáculo de danza y teatro de una compañía italiana que forma elencos con personas con y sin discapacidad. Francesca es la bailarina protagonista de Diario del Patito Feo, una historia en la que danza y teatro se dan la mano para hablar de exclusión, de diversidad, de normalidad. Lo que más me gusta de mi trabajo es el movimiento, la actividad y la felicidad. Es una más en la compañía italiana transadriática que presenta en Teatralia su propuesta inspirada en el famoso cuento de Hans Christian Andersen y en el lago de los cisnes de Prokofiev. La vida es imprevisible y podemos decir que morimos como patitos y nacemos como cisnes. A través de las heridas encontramos la fuerza para renacer. El festival levanta el telón de su 27 edición y la dedica a asuntos pegados a la realidad, cambio climático, inmigración o inclusión se escucharán en las 29 creaciones de 13 países que se verán en 24 municipios. La idea es llegar a todos los rincones de Madrid. No queremos centrarnos solo en aquellos lugares, en aquellos grandes teatros. Por delante, 24 días y 126 funciones. Y hoy se ha inaugurado una nueva edición de la Feria Esotérica de Madrid. Participan 60 expositores que traen lo último en nuevas tecnologías aplicadas a las ciencias ocultas. En la estación de Chamartín encontramos múltiples opciones para conocer nuestro futuro o para atraer la buena suerte. Norbert es pionero en la lectura de mano 3.0. Sobre tu carácter, amor, dinero, inteligencia. Las últimas tecnologías aplicadas también para leer el aura. Que coincidan. Estos son unos sensores. Porque cada color es una frecuencia de onda. Por ejemplo, ves la tuya, aquí en la pantalla, que sale el verde, significa que eres una persona con mucho corazón. Pero no pueden faltar los clásicos. Porque a pesar de que estás en ese ambiente, nada te puede afectar porque estás en alta vida. Y limpieza de energías. Pero en general esto atrae a la gente de buen rollo, a la gente de buenas vibraciones. O sea que si no tienen buena energía, que se vengan porque van a salir con una energía maravillosa. Pero la Feria de Esoterismo es mucho más. Libros, talleres, conferencias. 29 años repartiendo buena vibración en Madrid. Hasta el 12 de marzo en la estación de Chamartín. Hasta el 12 de marzo. Apuntamos esta fecha, Juanma Cueto, y otra fecha. Vamos a apuntar el 5 de abril. 5 de abril. ¿Qué vas a dar ese día? Es la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Barça-Real Madrid en el Camp Nou. De momento 0-1 gana el Barça. Pero tanto Ancelotti como el vestuario del Madrid lo tienen clarísimo. Habrá remontada ese día, el 5 de abril. Publicidad. Y empezamos. Hasta ahora. Madre mía. Increíble. Estás feliz. Pero era tan emocionante. ¡Guau! Lo conseguiste, David. Estás lleno de ti. Ahora es el momento. Descubre un territorio con encanto para compartir con la familia y amigos. Con 11 estaciones de esquí alpino y nórdico en el Pirineo de Lleida. Disfruta con intensidad de todo lo que te rodea. Nieve, cultura, gastronomía. Lleida te espera de nuevo. Ven y vídela. Patronato de turismo. Diputación de Lleida. Cuando tu mundo se detiene, Adeslas está. Tienes una buena partida y vamos a solucionarlo cuanto antes. Realizaremos el tratamiento de implante. Y te haremos un completo seguimiento. Clínica Dental Adeslas. Más de 30 años al cuidado de la salud bucodental. Pide tu cita ahora. B.O. Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 105 euros. Solo en óptica y audiología universitaria. Damas y caballeros, aquí llegan los quineles. Marc Rúfalo, Morgan Freeman, Woody Harrelson. Ahora me ves dos. ¿Van a contentarse con un aperitivo o dejarán sitio para el plato fuerte? Esta noche, Cine en Telemadrid. Si buscas un dentista, te recomiendo WINDENTAL. Llevan más de 20 años poniendo implantes dentales. Eso es experiencia. Además, todas sus clínicas son propias. Es tu mejor garantía. Ellos son un referente en implantología. Eso es profesionalidad. Te esperamos en WINDENTAL. WINDENTAL. Queremos ser tu dentista. Lo hago por mí, porque me gusta verme guapa y sentirme bien conmigo misma. En Clínica Menorca tengo el mejor equipo médico en cirugía y medicina estética. El doctor Ángel Martín y sus más de 30 años de experiencia son mi mejor garantía. Pide cita con uno de sus cirujanos que te dará un diagnóstico gratuito. Clínica Menorca. Líderes en confianza, seguridad e innovación. Recetas familiares cocinadas a fuego lento. Su secreto, que Robusa las cocina por mí. Disfruta en casa de la mejor cocina tradicional. Solo abrir y calentar. En Robusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos a un precio increíble. Hoy comemos Robusa. Porque ellos son tu mejor amigo. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles contamos con los mejores veterinarios y la última tecnología para cuidar de su salud las 24 horas del día. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles. Cuidamos de la salud de tu mascota. Tu gato lo tiene muy claro. Solo come lo que le gusta. Y con Nature's Variety tú también lo tienes muy claro. Porque sabes que le das salmón sin espinas como ingrediente principal. Y vegetales seleccionados de proveedores de confianza sin cereales. Porque si los alimentas mejor, te sientes mejor. Nature's Variety. Sabes lo que les das. ¿Vajilla mojada? ¿Copa sin brillo y con manchas? Nuevo finish abrillantador 3 en 1. No sé si sabes que desde este sábado en Aldi tienes el taladro inalámbrico y el set de brocas a solo $19.99. Y mucho más en ferretería al mejor precio. Así de fácil, así de Aldi. Platos limpios que he secado Like a Bosch Y el consumo controlado Like a Bosch Este frigo es asombroso Like a Bosch Es que es súper espacioso Like a Bosch Calidad muy duradera Like a Bosch Juntos muchas primaveras Like a Bosch Vive Like a Bosch Con soluciones innovadoras para una vida sana y sostenible. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos. Like a Bosch Bosch One Million Lady Million Discover the new One Million Royale And Lady Million Royale Fragrances by Paco Rabanne Desde que tengo 60 Para oír bien Necesito dos audífonos Me los pongo por la mañana Y no los quito hasta la noche Mira, para mí Son tan indispensables Que tengo una segunda pareja Nunca se sabe Para tu tranquilidad Te ofrezco lo mismo Chin Chin Audio Chin Chin Audio Tu segunda pareja de audífonos por un euro más Vuelve Desmontando Madrid Madrid fue y será un referente cultural Con Inmaculada Galván Hoy vamos a conocer todos esos lugares de vida, arte y cultura Nos eligieron para contar sus historias Y nosotros seguiremos contando las nuestras Como siempre cada semana Aquí en Desmontando Madrid Con la formación profesional El futuro es presente Porque me da acceso a un trabajo de calidad Ministerio de Educación y Formación Profesional Gobierno de España Ya desde los años 80 García Carrión ofrece puestos de trabajo estables A personas con discapacidad Fue entonces cuando conoció de cerca a las familias Y a las personas con las que estaba empezando a trabajar Y sintió la necesidad de formar parte de sus vidas Años más tarde García Carrión inaugura su fundación de forma oficial Las personas que ahora trabajan en la fundación Han podido cumplir su sueño de sentirse útiles y valoradas Dentro de una gran empresa Dentro de una gran familia Como bien dice su eslogan Es el esfuerzo de una familia Es un esfuerzo también el tener a personas con discapacidad Mi trabajo me da alegría, me da salud Y estoy pues trabajando en un sitio que estoy a gusto Descubre Tatum y disfruta de los rollitos Las guiozas y los tallarines más auténticos De la mano de la reconocida Chef Kauli Tatum Asia en tu mesa Con calidad gallo La agencia negociadora del alquiler te ofrece El Tranquiler El mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado Confía en profesionales 900-2020-11 Hola, ¿qué tal? Buenas noches El Real Madrid ya tiene marcado en rojo una fecha en el calendario ¿Cuál es? Pues sí, esta El próximo 5 de abril La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou Con de momento 0-1 a favor del equipo azulgrana Así entraron los jugadores del Barça y Xavi al vestuario del Bernabéu Solo tuvo un 35% de posición de balón Y se comportó como un equipo pequeño Encerrado desde prácticamente el pito inicial Pero lo importante es que se lleva ventaja al Camp Nou Gracias al tanto en propia puerta de Militao Tras un despeje de Courtois a tiro de Queixier Fue un clásico muy pobre en juego y ocasiones por parte de ambos equipos Pero muy tenso y plagado de polémica Concierto de rock duro en el Bernabéu Codazos Manotazos Pisotones Enganchones Y hasta lucha libre La jugada de Vinicius y de John Terminó de encender al Bernabéu El holandés le hace el abrazo del oso Y el brasileño se lo quita de encima Con un agarrón al cuello que le costó la amarilla Con las pulsaciones disparadas Vini estuvo cerca de ganarse La segunda amarilla por las protestas al árbitro Para Munuera Montero no fue un partido fácil En cada jugada se buscaba meterle presión al colegiado También desde los banquillos Xavi perdió los papeles Protestando un supuesto codazo de Carvajal a Valde La imagen demuestra que el técnico del Barça estaba patinando Munuera tuvo que repartir seis amarillas Pero fueron pocas Gaby se fue de rositas en dos acciones muy feas Primero le mete un codazo a Camavinga Ancelotti no daba crédito Y después brazo al cuello de Militao Tampoco vio este grave insulto a Vinicius Que se ha denunciado en redes sociales Un clima enrarecido que también se respiraba en la grada Un sector del madridismo lo pagaba con Araujo Otro aficionado del Barcelona era desalojado de la grada Y los que estaban en el último anfiteatro Celebraron al grito de madridistas hijos de tal La fiesta era culé Y para la vuelta quedan muchas cuentas pendientes Vinicius por parte del Real Madrid Y Gaby por parte del Barça Acaparan todos los focos el día después del 0-1 En el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Roberto Gómez, muy buenas Juanma, muy buenas noches Un placer como siempre tenerte aquí junto a mí Oye, mal partido pero máxima tensión Sí, desde el principio y esto es muy grave sobre todo Porque desquicia a un jugador como es Vinicius Probablemente el mejor que hay en estos momentos en Europa Nos vamos a centrar en la figura de Vinicius Y Gaby, otra vez por qué acaba desquiciado Vinicius El partido ante el Barça Y otra vez qué pasa con Gaby Que parece que tiene una inmunidad permanente Que los árbitros no le enseñan tarjetas amarillas Porque incluso anoche pudo haber sido expulsado Esto es un problema y además es un problema muy grave Su mejor jugador, que no es otro que Vinicius en estos momentos Constantemente es atacado O bien por parte de los árbitros O bien por parte de los rivales Esto se ha convertido en un gravísimo problema Y el foco de atención no es el juego, no es el balón Si es indudablemente en estos momentos desprestigiar Castigar al jugador brasileño Es un problema gravísimo Porque cada acción de Vinicius es analizada de una manera muy exhaustiva Absolutamente por todo el mundo Es un gravísimo problema Pero más problema tiene, por ejemplo, el FC Barcelona Con un jugador como es en Gaby Que lleva 53 faltas Y que en la primera parte del partido de ayer Munuera no le enseñó ni una sola cartulina Problema grave para el Real Madrid Parece que hay algunos que se van de rosita Como es el caso de Gaby Y hay otros que se les perjudica constantemente Como es el caso del brasileño Vinicius Oye Roberto, ¿hay Vinicius dependencia en el Real Madrid? ¿Y qué pasa con Benzema? Esas son las dos preguntas que se plantea hoy el madridismo Vinicius es el mejor jugador que hay en la Liga Española Es el mejor jugador que hay en Europa en estos momentos Es un jugador determinante No hay otro como él Pero indudablemente está sufriendo una serie de marcajes muy duros Como el de ayer de Araujo Que le intimidó Y otras acciones que indudablemente son extradeportivas Y que están indudablemente perjudicando Al jugador del conjunto madridista Es un gravísimo problema que tiene el Real Madrid Con esta situación de Vinicius Respecto a Benzema No atraviesa su mejor momento Se perdió el Mundial con la selección francesa Y en este momento se intenta recuperarse Pero hay que esperarle siempre a Karim Benzema El caso es que el Real Madrid perdió 0-1 ante el Barça Y al final del partido sorprendieron las declaraciones de Ancelotti Porque el Madrid jugó mal y aún así acabó contento Ha sido un buen partido Hemos hecho un buen partido Planteado un partido intenso Satisfecho por el partido Hay que remontar No es la primera vuelta que remontamos un eliminatorio Tenemos solamente que repetir el partido En Barcelona Tenemos que repetir el mismo partido en Barcelona Tenemos que repetir el mismo partido en el Camp Nou A mí me sorprende mucho lo que ha dicho Ancelotti Porque el Madrid no tiró ni un solo tiro a puerta En todo el partido anoche en el Bernabéu Y si juega así pues no va a pasar A mí no me sorprendió A mí me gustó la primera parte del Real Madrid Que controlo frente a un fútbol club Barcelona Que indudablemente dejó mucho que desear Este Real Madrid tiene mucho potencial Probablemente ayer el señor Ancelotti Cometió algunos errores Como por ejemplo no meter a Asensio Que es un jugador que se esperaba También a Ceballos Y por supuesto también a Álvaro Esos son los errores que cometió ayer Esperemos que estos errores no los cometa el próximo día 5 Pero la primera parte del Real Madrid fue muy buena En condiciones normales El Real Madrid va a plantar cara Y en condiciones normales puede pasar A la final del próximo día 6 de mayo en Sevilla El caso es que el Barça se lleva un gran resultado De cara al partido de vuelta en el Camp Nou Pero aún así y pese al 0-1 Xavi dice Ya lo dijo en la previa también Que el Madrid es favorito ¿Por qué dices que el Madrid sigue siendo favorito? ¿No es de alguna forma una manera de gestionar la presión? ¿También lo haces por esto o no? No, porque hoy nos ha dominado con balón Para mí el Madrid es favorito en la eliminatoria Porque tiene estas cosas Tiene nivel técnico Cross Modric son extraordinarios No pierden un balón Físicamente son muy fuertes Como ganas un duelo a Militao, a Rudiger, a Nacho A Chouameni si sale, a Camavinga Es muy difícil Tienen un gran equipo Por lo tanto hoy les hemos minimizado El Real Madrid sigue siendo favorito Palabras textuales de Xavi ¿Tú crees que esto es una treta? ¿Es una táctica? ¿O lo piensa realmente? Tiene razón Tiene razón Y en todo lo que comentó ayer Xavi Hernández Al acabar el partido Que el Real Madrid fue superior Que no fue el FC Barcelona El menos Barcelona con su estilo en los últimos tiempos Y por supuesto Xavi Hernández Que en el partido del próximo día 5 de abril Puede eliminarle el Real Madrid El Real Madrid naturalmente tiene que hacer las cosas muy bien Pero es muy bonito este detalle de Xavi Hernández De reconocer la superioridad del Real Madrid Que tiene un equipazo Y que se lo va a poner muy complicado En el partido de vuelta Simeone ha vuelto a probar hoy con Memphis En el teórico en fin inicial Será su primera titularidad a las órdenes del técnico argentino Desde que se incorporó al equipo rojo blanco Buen ambiente Y por cierto el propio Simeone Ha escrito esta misma tarde Una carta muy emotiva y cariñosa A Luis Aragonés Al que mañana va a superar el número de partidos En el banquillo del Atlético 613 La Champions es el objetivo Lo bonito de lo que nos queda Es la oportunidad y la posibilidad que tenemos De volver a entrar en Champions Es una ilusión ver a tu equipo en esa competencia Y para llegar a esa competencia Necesitamos de las cuatro patas Que siempre nos han convertido en un equipo importante Nosotros sabemos que tenemos que jugar Contra un muy buen equipo Un equipo extremadamente consolidado Con una idea consolidada Ahora es momento de hablar de Factory Colchón Ese momento en el que llegas a casa Te quitas los zapatos Y te tumbas en la cama Tras un largo día de trabajo ¿A qué estás esperando? Busca tu tienda Factory Colchón La marca blanca de los colchones Que ya cuenta con más de 60 tiendas físicas Con precios únicos y sin intermediarios Dormir bien no es un lujo Si no te lo crees Prueba su colchón viscoelástico Por solo 49 euros En Factory Colchón Más barato Si te lo regalan Conoce todos sus productos Y tiendas más cercanas En FactoryColchón.es El Atlético de Madrid Continúa indignado por los últimos arbitrajes Y hoy ha publicado en las redes sociales Una imagen del reglamento Que se aplica en el fútbol Según la FIFA Con un mensaje No digas nada Solo retuiteas Si quieres que se aplique el reglamento Igual para todos los equipos Nunca dejes de creer Y todo después de ver Una acción de Vinicius anoche Parecida a la que protagonizó Savic Con el mismo árbitro Munoera Montero Y que le costó La tarjeta roja Este fin de semana Tenemos como siempre Retramisiones Deportivas Aquí en Telepadriz A través de la otra El domingo a partir de las 10 y media Baloncesto en silla de ruedas Y Luneon frente al Gran Canaria Y justo después Justo a continuación A partir de las 12 de la mañana También en la otra Fútbol preferente Entre el Bicálvaro Y el Aravaca Club de Fútbol Ahora Fórmula 1 Fernando Alonso Se ha salido Alonso ha marcado el mejor tiempo Estuvo en los primeros entrenamientos En los segundos libres Del Gran Premio de Bahrein Con una décima de ventaja Respecto a Verstappen y Checo Leclerc ha sido cuarto Y Carlos Sainz El piloto de Ferrari Ha terminado décimo cuarto En estos segundos Entrenamientos libres Del Gran Premio de Bahrein La Fórmula 1 Ya está aquí Ainhoa Hoy es viernes Sábado y domingo Sol Hoy es viernes, sábado O domingo Sábado y domingo Solecito el fin de semana Vas a tener un fin de semana Con muchos contrastes Porque empieza el fin de semana Con sol Pero a partir del domingo Más nubes Y es que hoy hemos disfrutado De una jornada muy tranquila Con temperaturas muy suaves Pero atención El termómetro va a subir Pero vuelve la lluvia En un momento Todos los detalles Aquí en el Tiempo de Telemadrid La agencia negociadora del alquiler Te ofrece el tranquiler El mejor y más seguro Método de gestión De alquileres del mercado Confía en profesionales 900-2020-11 Cualquiera puede ser un ladrón Cualquiera puede ser un criminal Siempre y cuando que lo decida Yo quiero a mi hijo Con locura Fue todo muy rápido No soy ningún monstruo Me pongo a mi derecho De no declarar Ayer mamá y yo Nos encontramos a Paula Martín ¿Paula Martín? Sí, la del instituto Ha vuelto Uff Que no sabría ni qué decirle Pues yo le diría Tú y yo tenemos Un amor pendiente Pero vamos a llamarlo café Que da menos miedo Dani Marcilla te regala El lote perfecto Para hacer realidad Tus cafés pendientes Marcilla El aroma que nos une Ingredientes naturales Especias milenarias Así es como la reconocida Chef Kaoli Crea las deliciosas Recetas de Tatum Disfruta del ritual Con el que se elaboran Los rollitos Las guiozas Y los tallarines de Tatum En menos de dos minutos Auténtica comida asiática Tatum Así en tu mesa Con calidad ¿Quién no ha soñado Alguna vez Con volver a ser niño Aunque solo sea Por un ratito Juntos y Cerca Esos locos bajitos Aquellos programas infantiles Que todavía tenemos Todos en el corazón ¿Cómo están ustedes? A continuación Aquí En Telemadrid Bodegas los llanos La más antigua Y con más tradición De Valdepeñas En su cueva subterránea La más grande De nuestro país Descansa el vino Patanegra Una auténtico Reserva Un auténtico reserva Valdepeñas Descubre la nueva revolución En el lavado La primera cápsula Con Cycle Sync Que actúa en sincronía Con tu lavavajillas Maximizando su poder De limpieza Eliminando hasta Los restos requemados Sin prelavar Obteniendo un brillo De diamante Nuevo Finis Ultimate Plus Nuestra máxima limpieza En el momento exacto Mantener fuera Del alcance De los niños Seguís los consejos Pero no los míos Si sigues usando Otros productos En lugar de Vitroclen Te lo dice ella Y también nosotros Superficies delicadas Productos específicos Confía en Vitroclen Limpia, desengrasa Y cuida tu placa Se nota Vitroclen Único recomendado Mañana Nos vemos en el bar Una actitud de amabilidad Es importantísima Hay que echarle un poco de pica Un pego Bares castizos Por Madrid Y después Madrileños por el mundo Transilvania Un lugar donde nace Drácula Mañana por la noche Aquí En Telemadrid El lavavajillas huele mal Y no lava bien A pesar de usar Ya un limpia máquinas Mira papá No todos son iguales Pásate a Finish Limpia Máquinas Es más eficaz Contra los malos olores La grasa Y la cala acumulada Para sacarle el mejor rendimiento A tu lavavajillas Limpio y fresco Limpio y fresco Finish Limpia Máquinas 100% mejor limpieza Finish Número uno recomendado Grupo Retiro Grupo Retiro Si tiene más de 65 años Y una vivienda en propiedad Confía en Grupo Retiro Más de 25 años Ayudando a las personas mayores Cielo despejado En la plaza del antiguo ayuntamiento De Pozuelo Alarcón Unas imágenes que compartía Con nosotros Un espectador Raúl Martín Y que muestran De lo que hemos disfrutado hoy De una jornada de sol Sin nubes Y con temperaturas Más suaves todavía Aunque atención Porque llegan cambios A partir del domingo Empezaremos a notar Como la situación Se va poco a poco Inestabilizando ¿Qué tal? Muy buenas noches Sí, vamos a tener A partir del domingo Más nubosidad Vamos preparando también El paraguas Pero tendremos temperaturas Más suaves cada vez Ya más propias De las fechas en las que estamos Hoy de hecho se han notado En las máximas Que ahora comentaremos Pero primero vamos a ver Esta preciosa imagen Del atardecer En la quinta de los molinos Que nos enviaba Sergio Calvo Hemos visto las imágenes De Raúl Martín Con ese cielo despejado Y en el atardecer Así se ve El sol despidiéndose Sin una sola nube Muchísimas gracias A los espectadores Que envían tanto vídeos Como fotografías A el tiempo Arroba telemadrid.es Ha sido una jornada Para disfrutar Por ejemplo De la quinta de los molinos Con una temperatura Más suave Que en días pasados Porque hemos tenido Una semana fría Pero hoy ya Ha cambiado algo más La situación Porque hemos llegado A los 15 grados Por ejemplo Aquí en Pozuelo De Alarcón En Móstoles también Y con 13-14 En muchos puntos Tanto hacia el sur En Aranjuez Como en la capital Que en general Se han alcanzado Esos 13 grados Nos fijamos en la máxima Que han alcanzado hoy En el puerto de Navacerrada Un grado positivo Porque durante los últimos días A lo largo de la semana Es que ni siquiera Llegaban a los 0 grados De máxima Se han quedado con valores Bastante por debajo Y bueno Ya empezamos a apreciar Esos cambios En próximos días Sube más el termómetro Sobre todo lo vamos a notar De cara a las próximas madrugadas Y la semana que viene Tendremos una situación Bastante más suave A nivel térmico Porque el fin de semana Aunque ganemos grados Todavía no va a ser Una subida significativa Pero ya estaremos En valores positivos De madrugada En general Todavía con restos De alguna helada puntual Y las máximas subiendo Lo harán más La próxima semana Pero sobre todo Lo que decíamos Los valores nocturnos Esas mínimas Que van a ser Muchísimo más suaves Y vamos a dejar Ya aparcadas De momento Las heladas En esta próxima madrugada Todavía vamos a tener Aviso activado En el extremo sur Aviso amarillo Por unas temperaturas Que claro En la sierra Vuelven a ser valores Por debajo de los 0 grados Alguna helada más intensa Pero en el resto De la comunidad Empieza a ganarse Algún grado Aunque ya decimos Que en el extremo sur Ahí vemos esas imágenes Bueno Esos datos De un grado bajo cero Por ejemplo En muchos puntos Del tercio sur Ese aviso amarillo Activado También hacia el corredor De Lenares Vemos algunos grados Negativos En la comarca De Las Vegas Pero las máximas Mañana Van a ser valores suaves Parecidos a los de hoy En general Entre 13 y 15 grados De máxima En una jornada En la que de nuevo El protagonista Va a ser el sol Y en cambio No tenían nada de sol Sino cielos Hoy muy cubiertos En la cornisa Cantábrica Son imágenes De la playa de la concha En San Sebastián Con esa cobertura De nubes Y con algún grado menos Hoy como mucho Estaban rondando Los 9-10 grados En San Sebastián Y en cambio El termómetro Ha subido mucho Ya con valores Más primaverales En Sevilla En el interior de Andalucía Hoy se han llegado A rebasar Los 20 grados De temperatura Ya se ven Manga corta Pantalones cortos Bueno La situación Muchísimo más primaveral Que en días anteriores Y además Con mucho sol Echamos un vistazo Ahí se ven las heladas Ese tono blanquecino En puntos del interior Peninsular De madrugada Y después El saldí de Meteosat Nos muestra En las últimas horas Como los cielos Se mostraban en general Bastante despejados En casi todo el territorio Algo de nubosidad Pero en general Una situación muy tranquila Todavía restos De precipitación En el archipiélago Balear Pero nada comparado Con lo de jornadas Anteriores Y lo dicho Un panorama muy estable Que de cara a mañana Continúa Vamos a ver Qué va a ocurrir Durante el fin de semana Porque mañana Esperamos también Ese ambiente en general Estable Algo de nubosidad En el extremo sur Vemos cómo Se va a producir También en el Mediterráneo Ya un panorama Mucho más tranquilo Aunque todavía Los vientos De componente norte Dejarán rachas Algo más intensas En Canarias También una jornada Muy estable En cuanto a las temperaturas Mañana tenemos ascensos Se va a notar Sobre todo En el noreste peninsular Y bueno Hay subidas menos significativas En algunos puntos Del extremo sur La siguiente jornada La de domingo Sobre todo Para quienes vayan A viajar Durante el fin de semana Cambia el panorama Porque tenemos ya Cielos más cubiertos En la cara occidental De la península Comenzarán las precipitaciones Irán adentrándose Bueno Extendiéndose Hacia puntos del interior Y además Adquiriendo más intensidad De cara a la segunda mitad Del día La nubosidad También irá cubriendo Poco a poco El tercio oeste Y sería en el noreste peninsular Donde los cielos No se van a mostrar Tan cubiertos Pero esa nubosidad Irá colándose Poco a poco También llegaría A la zona del Mediterráneo Aunque en Canarias Por ejemplo Se quedan al margen De esa situación Porque seguirán Con cielos muy poco nubosos Las temperaturas El domingo Tenemos el contraste Esa entrada de aire Más frío Que va a generar La inestabilidad Que comentábamos Ahora mismo Con esas lluvias En la vertiente atlántica También va a producirse Ese descenso De temperaturas Por esa entrada De aire frío Y en cambio Todavía hay subidas Hacia el norte Y la parte oriental De la península En nuestra comunidad Veíamos antes El adelanto De esas temperaturas Ganando algún grado De cara al domingo Pero ya con cielos Más cubiertos Cada vez Según vaya avanzando La jornada Se irá cubriendo De nubosidad Y comenzarían Las precipitaciones En la parte más occidental Sobre todo En el último tramo De la jornada Y se irían extendiendo Durante la madrugada De domingo a lunes Porque comenzamos La semana Con cielos cubiertos Con lluvias intermitentes A lo largo del día Y con vientos Algo más intensos Las temperaturas Subiendo Lo veíamos antes En el adelanto Sobre todo Las nocturnas Las máximas No van a sufrir Muchos cambios Aunque ganen algún grado O lo pierdan Van a ser variaciones Poco significativas Y el martes Todavía seguiríamos Con Vemos Una situación meteorológica Muy parecida A la del día anterior Cielos cubiertos Precipitaciones intermitentes Y esas rachas De viento de sur Por momentos Un poquito más intensas Bueno Vamos ya preparando El paraguas Pero no lo necesitaremos Por lo menos Hasta el final del domingo Pero lo que vamos a hacer Ahora es recordar Que es 3 de marzo Y es el día mundial De la vida silvestre Un día que celebra La belleza Y la variedad De la flora Y la fauna Salvaje Y que sirve Para recordar Su importancia Y la necesidad De combatir De combatir Los delitos De medio ambiente La huella Del ser humano Está detrás De la mayoría De la extinción De especies Pasad un estupendo Fin de semana Estará aquí Sara Valle Con la previsión Del tiempo Hasta el lunes ¿Qué ganas tengo De que empiece La piña La piña Esa Hola Me llamo Inés Soy de Burriana Y mis papás Tienen una panadería Me gustan mucho Los payasos De la tele Y de mayor Quiero ser Payera mayor Y artista Yo soy Ricardo Me gusta el fútbol Pero mis compañeros Siempre me mandan Al banquillo Y me aburro De mayor Quiero ser Como Tino Del pasado